bueno olivia bienvenida rosario bienvenida deja vu cómo estás muy contenta muy contenta porque hoy salió mi disco en el que estuve trabajando tanto tiempo así que el día qué día particular para hacerte una nota la verdad que se pudiste dormir a la primera pregunta se me viene a la cabeza si me puede dormir que me va a costar más porque iba a estar así como muy excitada pero me acosté tarde porque entre qué manejas manejas tus propias redes viste que el 99,9 por ciento no manejan ellos sus redes por ahí tienen contacto las leen y demás pero no manejan no contestan no postean y si manejo yo mis redes trabajo trabajando ahora con una amiga que se dedica a una mano porque también es todo un mundo no por más de que uno pueda hacer re genuino arténtico tiene que tener una una coherencia o comunicar lo mejor posible todo para que llegue así que en ese sentido pero si ahora estoy trabajando con alguien pero todo lo hago yo y todo sale de mí sos así como una especie de polirrubro artístico porque laburás en tus redes sos actriz sos cantautora falta algo en tu carrera muchas cosas yo creo que que si la música si bien yo escribo compongo y saqué música hace hace mucho tiempo en lo que es todo como que recién empieza siento que tienen mucho por delante aunque hay muchas cosas que pero pero con la música ya sea de este este de vivo o también sacar más música explorar más contenido pero si es verdad que tengo mucho soy medio multitasking el otro día hablaba con esta amiga que te cuento que ella es muy así yo también pero me gusta eso me parece que todo se nutre entre sí o sea mi actriz con mi cantante mi música también me gusta mucho y creo que este disco estuvo muy inspirado como en un proceso personal de 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 personal y de no sé si es estilical pero sí porque bueno cuando uno se busca a sí mismo trata de conectar con esta parte de este de un proceso que retrata mucho o sea es algo que retrata mucho ese proceso y a mí me encanta todo no sé me encanta el reiki me encanta la meditación me encanta todo eso y de hecho ahora también estoy haciéndolo con eso entonces como creo que todo se retroalimenta te escuchaba hablar escuchaba un poco hablar de este disco de la retroalimentación del porqué este que es el último single que yo escuché de la salida de tu nuevo disco y lo mezclo un poco con la pandemia y lo mezclo un poco con el encontrarse con uno mismo y realmente es altamente valorable el tema de buscarse a uno mismo porque hay gente que ni siquiera se anima a buscarse y hay gente que cuando se encuentra se asusta bueno por lo menos te encontraste que no es poco no es poco y algo que me emociona mucho es que claro yo veo ahí la tapa no la música su vida no sé qué pero yo tengo yo sé lo que hay detrás de todo eso el lado B vos lo viviste el lado B y también la oscuridad que no hay que tenerle miedo como que yo siento que que ese susto también es uno le teme a esos momentos de oscuridad que sacando como la de demonizar la oscuridad son momentos en los que uno no tiene las cosas tan claras y está bien como me parece que en esta búsqueda hay momentos que no la ves no la ves, no la ves y capaz son formas de transición en los cuales uno tiene una estructura que conoce con zona de confort, cosas con las que se siente identificado de repente esto cambia y es lógico que no la veas y después de un trato después de un tiempo con paciencia y acompañándose uno mismo uno se encuentra pero esos momentos los retuve, ahora estoy acá de festejo pero... el turno salió Barbo la verdad que fue un momento de creación viste que todos te dicen los mismos, si parás en algún momento algún bache, alguna oscuridad algo pasó en el medio pero bueno te llevo tu infancia, sos jovencita, sos muy jovencita pero te llevo tu infancia yo soy un convencido y me vas a escuchar si revisas mis notas de decir esto siempre parece que tengo un cassette puesto pero yo soy un convencido neto de que la música que escuchamos de chicos en casa nos marcan en algún aspecto en la vida cotidiana, en la música que escuchamos, en la forma de vivir o en lo que quieras ¿Qué música se escuchaba en tu casa? ¿Qué música escuchaban tus viejos? ¿Cuáles fueron las primeras melodías que escuchaste? Bueno, recuerdos que yo tengo así muy claros que sí que la relación no con mi infancia son los Beatles porque mi papá escuchaba muchísimo contaba el otro día que yo tuve un momento de mucho fanatismo me agarró como la Beatlemania muy chiquita y bueno, igual no hay momento para la Beatlemania no hay una década no hay un... Son atemporales, son atemporales son geniales Sí, eso a los 12 años o sea, durante dos años fue lo único que escuché real, o sea, era lo único que escuchaba como fanática de ellos y también, como empezando a fanatizarme un poco con la música ¿no? como era lo que me entendía me acuerdo de los Carpenters me acuerdo de un disco de los Carpenters a la par de los discos de los Beatles escuchar eso mi papá escuchaba mucho Asis mucha banda británica escuchaba él Bien Yo siento que estaba ahí cuando era chiquita él muy fan de Spinetta pero, ¿sabés qué? no recuerdo tanto como situaciones como familiares en el que yo estuviese ahí con temas de Spinetta yo siento que eran más momentos suyos con él los que lo escuchaban no tengo tanto el recuerdo de la música o es que escucho una canción y digo ay, esto me hace parar cuando era chiquita no, más me pasa con estas bandas que te digo Alanis Melisset que yo siento que es una reincrepancia para mí estas bandas como así y ¿y vos sos de la época del CD? ¿o ya lo...? no, recontra recontra me deprimió el otro día que quise hacer un CD no tengo dónde me pude causar mucha depresión eh, bueno no, bueno esto es admiración lo dejamos ahí a eso ¿te acordás cuál fue el primer CD que te compraste? me acuerdo que me regalaron para navidad eh, un disco de los Beatles antes el CD era el... un disco de los Beatles y me lo regaló papá Noel claro papá Noel, sí este... porque viste que yo comparto eso mucho con la gente que vivió el tema del CD, el vinilo o el cassette mismo eh... el ir a una disquería era todo... eh... era toda una misa, viste era religioso ir, buscarlo mirarlo decidirlo y una vez que llegabas con tus pocos ahorros a la disquería y comprabas el disco que te querías comprar siempre y cuando no se te cruzara otro en el camino otro disco en el camino decís voy a comprar, qué sé yo y luyo en uno de los Gans y decís uy, se me cruzó el álbum negro de Metallica en el medio y decís uy, no me alcanza para los... viste esas cosas que te pasan volver a tu casa y poner un disco y escucharlo era todo un ritual leer el libro, ver los autores, ver las fotos hoy en día eso es como mucho más expedito a ver, busco en internet, buscan el celu, pongo ahí, mirá una aleatoria y conozco al artista es como que se perdió ese ritual que para mí era tan mágico era mágico, era mágico y eso cuando salía, viste que lo estuviste esperando ibas corriendo como, voy a buscarlo, como eso de ir a buscarlo, toda esa manera y llegaba el sistema, llegó el último de... no, llega mañana Rosario pero en Buenos Aires ya se... pero a Rosario por el transporte llega mañana y un día más esperando para ver si llegaba el disco y le esperabas y ibas de nuevo y... si, bueno, reservámelo, como si se fueran a acabar, viste una cosa así Oli, si yo te doy a elegir entre tres opciones muy difíciles para vos, yo sé que va a ser muy difícil esta pregunta este... ¿con cuál te quedás? vamos a hacer primero la pregunta, después te doy las opciones como para generar un poco de clima ¿actriz? ¿autora o cantante? y es muy difícil porque me siento la fusión de las tres pero... es que... voy a decir... entre dos... voy a decir... canta... canta autora, me encantaría decir vale, déjalo así, déjalo así, me gusta me gusta me gusta porque entrelazan bien y... ¿por qué me dejas, en vez de preguntarte por qué te decidiste ¿por qué me dejaste de lado a la actriz? ¿por qué te decidiste por la música y no por la actuación? bueno... por algo que me fui dando cuenta con el tiempo que es... si yo dejara de actuar de todos modos tendría... dentro de la interpretación de la cantante tendría ese ingrediente si yo dejara de hacer música en la actuación sola no tendría la... no tendría la cantante y la autora entonces... en realidad yo no sé qué la actriz todavía está está en esa fórmula bien y a la hora de actuar vamos primero por ahí para llegar a la... a la música al final y meternos de lleno en el tema y el disco que ya te veo la sonrisa de no se te va de la cara de la salida de este disco a la hora de actuar ¿qué preferís? si te dieran elegir una obra teatral una revista o una obra musical al estilo qué sé yo... Drácula mira... yo intenté... intenté digo... porque fui a audiciones y... me preguntabas que no sabía... si tenía que adivinar no sabía si a mí me gustaban olores musicales que es algo muy... blanco o negro viste... hay gente que lo ama sí a mí me encantan o sea... yo disfruto cuando lo hice fue... me di cuenta que... es un lenguaje distinto más allá de que tiene música y tiene canto y tiene... es un... es un género distinto y es un lenguaje distinto también muy distinto que a mí me gustó mucho porque yo hice clases de... de canto para teatro musical en ese tiempo que tenía mi espacio de eso y... sale porque te dan las cosas y... lo haría pero no... no es algo que... que buscaría... creo que en ese sentido sí separo más como la actriz que podría hacer algo musical desde una obra pero... apunto más como obras teatrales exclusivamente... porque es otro... otro lenguaje dentro de la música sí... coincido... eh... es un mundo... diferente... no te digo raro... diferente el de la comedia musical... eh... porque... como que me quedo en el medio de la actuación y de la música y... es un mundo diferente la verdad que... yo todavía no lo termino de descifrar a la hora de poder entrevistar a alguien, ¿no? pero bueno... y si te digo... bueno, mirá... eh... acá tenés un contrato, Oli... eh... elegí la obra que quieras hacer sos la primera actriz... eh... poné el monto... ¿qué obra agarrás? primera actriz de... bueno... te digo algo que haría... eh... sería Lady Macbeth en Macbeth... mirá... buena obra... me gusta... me gusta... me gusta... salimos... salimos... salimos de... de la actuación... nos vamos al canto... ¿cuándo empezaste a cantar? ¿cuándo empezaste con... con el tema? ¿cuándo te picó el bichito de decir... bueno... yo... voy a cantar? eh... cuando era... bastante chica... también alrededor de los doce... que fue cuando empecé a componer... porque... yo tengo el recuerdo... de... después... como... yo... pero no sé... que seguí... teniendo mi instrumento... yo tengo el recuerdo... como que... todo me fluía... por... la composición... y después... si bien... amaba cantar... el canto era algo más como... tengo que poner voz... a esto... que quiero decir... como... era... que estaban... eh... y... yo hoy escucho las canciones... que... que... que estuvieron en ese momento... que eran de una chica chica... ¿no? doce años... lo que uno puede... lo puede estar pasando en ese momento... y cómo puede comunicarlo... pero siento... que... veo como... mucho más... algo mucho más desarrollado... en la composición... para la edad... que... en... lo vocal... entonces... siento... como que no puedo separar... el canto de la composición... y de eso... apagar con la guitarra... y ver que sale... y... y... ¿te seguís escuchando esas canciones? a veces... la última es que... no... pero... ¿sabes por qué te lo pregunto? porque es muy loco... porque... muchos... y muchas... eh... rehúsan de escuchar lo viejo que hicieron... no... trae época... y tratan de borrarlo... y borrarlo... eh... es muy loable de tu parte... volverte a escuchar... me parece que... incluso... uno saca hasta cosas... muy positivas... y rescata... un montón de cosas... para la actualidad... de lo que vivió... totalmente... de hecho... a mí me pasó algo hace poco... igual... a mí me pasa eso... eh... como cuando hace... no tanto... como... ciclos de... no tanto... ¿no? de 12 años... Bájale Spotify a esto... haceme el favor... ay... pero... esta capa de mi primer disco... digo... ay... que... no me... o sea... no me reconozco... pero bueno... esa también es parte de la que soy hoy... está o sea que yo aprendí con el tiempo de con el tiempo aprendí a entender que esto es como capas que se van sumando que si vos le sacas querés sacar esa capa de abajo lo que es ahora no hay una canción que es la primera que escribí cuando tenía 12 que no salió a ningún lado y una canción en el en este último disco que se llama si no hay lugar pero de nada que ver lo que hablando viste como medio coincidencia que tenía una temática en común y hoy en el verano en la playa y mi papá me pasó la canción que la tenía no se guardan en algún lado acá hay un hilo como que siento que sin lugar a mis 31 es la segunda parte de esa de eso que que esta búsqueda en la que estaba a los 12 que empezó y cuando empecé a componer entonces me parece que lo lindo de también de escucharse cuando uno puede bajar este juicio es coincido coincido venir sacando material discográfico venís haciendo una trayectoria vengo escuchando tu música por momentos me salís con cosas nuevas me sorprendes con con la música venís más o menos con una con una forma de interpretar vengo muy tranquilo y por momentos es como que me exaltas está bueno lo que venís haciendo pero me quiero centrar en este leí más o menos por dónde viene pero quiero que me lo cuentes vos en primera persona desde porque el nombre hasta porque lo compusiste este fue la última canción que compuse para el disco y ahí ahí sentí que estaba terminado porque hubo varias veces anteriores un par de anteriores en los que estuvo a punto de cerrarse y no lo cerré y seguí componiendo y este año expliqué esa canción que surgió a mí me pasa mucho que cuando empiezo a comprobar las canciones no es que recé lo que voy a decir o que tengo muy claro lo que quiero decir es genial es al revés como no tengo mucho tiempo que me pasa es que digo y ahí y ahí se hizo esa canción que yo fui entendiendo o comprendiendo que cerraba bien el texto del disco porque se trata de como y registré esta tendencia a buscar afuera alguien en particular como una figura que tiene ciertos vacíos que yo sentía que siento que se expusieron mucho con la pandemia que la pandemia fue como un en ese lugar y de como de esta de esta sensación como de firme y completa que con la canción puede ser como cerrar ese eso, ese círculo y decir no, es una ilusión esto, no estoy incompleta, estoy completa y todo lo que pasa en mi vida es suficiente, como todo es suficiente esta cosa de estar buscando más yo lo pongo en alguien pero también puede ser algo o lo que sea en mi caso fue como... pero tenemos esa tendencia por como fuimos también informatiados, ¿no? los seres humanos que siempre falta algo, nunca suficiente, siempre queremos más y el presente está lleno de cosas espectaculares que a veces nos perdemos, ¿no? en esa tendencia yo te iba a preguntar si era algo autorreferencial el tema pero me lo acabas de contestar si lees esto, me preguntaste por el título este, o sea, a mí me salió esta frase para ver si sale el sol por el este, ¿no? quizás en este momento de oscuridad del que hablábamos antes de hecho, ¿sí? y... y... y es como... el sol es como algo afu... también algo afuera, ¿viste? como algo que venga a iluminarme, no sé qué cosa y de repente... escribiendo ahora me di cuenta como... está adentro, es adentro está adentro, con esto... y todo se ilumina nos metemos en el... recién sacadito del horno nos metemos en este álbum quiero que me lo presentes, así quiero que me cuentes desde el título a... la cantidad de canciones que llevan cuánto tiempo te tardaste en escribirlas vamos a... vamos a desglosarlo un poquito así en caliente porque recién sale o sea... prácticamente se escuchó muy poquito sí... bueno, el título 100% es el título de una de las... de la primera canción que escribí para el disco que se llama 100% también y después a la hora de elegir el título del disco me parecía que era lo más coherente porque... bueno... lo que te conté ahora tiene que ver con esto como sentirme plena sentirme plena sacando estas capas de cosas que me condicionan eso con respecto al título y el proceso fue de tres años y medio desde esa primera canción hasta... ahora empecé a componer sin saber que iba rumbo a... a... un disco empecé a componer esas primeras canciones y me fui cruzando con mi camino muy talentosa que fue sumándose al proceso y... 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 hablamos un poco de la gráfica que... que tiene el disco pues... a ver... antes... antes que... te metas en esto vamos a... vamos a separar acá un... un toque... eh... solamente en formato digital o también sale en formato físico solamente en formato digital por ahora bien... entonces la gráfica es más simple porque es... son menos cantidad de fotos o de dibujos así que... más simple para explicar también sí, sí igualmente... eh... tiene... le hicimos contratapa viste... como si fuese un disco eh... y la subí... para Instagram siento que no puedo... está bien... te sacrifico el... el... el librito con las letras todo eso sí pero la... la contratapa no puedo aunque no haya una contratapa y Spotify no te la pide tampoco pero... pero yo la necesitaba como ver el tracklist ahí es... 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 y contame cómo... cómo la diseñaron qué tiene, cómo la diseñaron qué... cómo surge la idea de esta tapa de 100% bueno... la fotógrafa de la... de la foto de la tapa es Rochi Lamastra que es la directora del videoclip de... también... hicimos primero las fotos de... para la tapa... eh... empecé... fue de plena cuarentena como... cuando podías... nada... podíamos hacer dos cosas... y fue como... bueno... no podemos... o sea... no sé qué locación será... hagamos como... como sea... hay que hacer estas fotos... eh... y las hicimos en la casa de ella... que vive en un departamento... y tiene como... una parte... que... no tiene muebles... como... ni un pedacito... el cuadro de la foto... eh... esta amiga con la que yo trabajo... que... que... se ocupa de... de la comunicación de todo... también es... productora creativa... y es vestuarista... y... muy talentosa... nos juntamos tres... todo abierto... barbijo... no sé qué... cuando todo era... como... clarísimo... que nos estamos juntando... eh... y... como la foto... de la iluminación... en... en... en esa... en esa... en la iluminación rosa... después hay... otra... otra camada de fotos... que hicimos con... iluminación azul... eh... y... ellas... bueno... muy... muy... muy claves... en la... como... yo tenía esta idea... pero ellas la concretaron... de una forma muy hermosa... y... Camila Madero... que es la... también es amiga... que trabaja conmigo... hace un montón... hizo... el diseño de la tapa... el arte... la graja... eh... y entre las cuatro... siento que se armó algo muy lindo... y yo veo la tapa y digo... sí... o sea... era esto... y... y representar... el mensaje... eso decimos... estamos diciendo algo con la tapa... siento que estamos... yo la veo... representando... creo que... en la pantalla no me pasa nada... me pasa algo... lo otro que digo... que no va a ser esto de Spotify... Oli... eh... el video de este... está muy bien pensado... muy bien logrado... se entiende el mensaje... eh... fue idea de la directora... o fue idea de la... de ambas... eso fue... full idea de la directora... me pasó que... yo... sentí como que... todo en la música... este es como... tenía muchas ideas para la música... y en general tengo ideas... y se me vienen cosas visuales... eh... pero... con este... no me pasó... fue como... tenía re claro para dónde ir... esto, lo otro... no sé qué... musicalmente... y después llegó la hora de poner la imagen... y... estaba como... la página completamente en blanco... lo cual para mí estuvo re bueno... porque... me reuní con ella... con Rochi... y ella tenía esta idea... que tenía ganas de hacerla... hace un montón... eh... y yo... como que subieron las partes... yo le traje la canción... y eso iba perfecto... esa idea suya... de... la cabina de fotos... iba perfecto con... y... con lo que yo le traía... y... 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 bueno... mis redes sociales... son... todas... en bajo vigiano... estoy más en Instagram... pero... Twitter es igual... eh... y... los invito... a que vean el videoclip... de este... que está en... YouTube... y el... en todas las plataformas digitales... y... 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 ya prácticamente se fue... el año... eh... ¿qué te resta? ¿empezás a hacer recitales? ¿vas a difundir el disco? ¿vas a estar por la ciudad? No sé... Bueno... en principio... hay una fecha... que está todo... muy... reciente... pero... vamos a hacer una fecha... en... en capital... acá en Buenos Aires... en... la tangente... el 14 de octubre... de presentación oficial del disco... la idea es... sí... ir para todos lados... visitar ahí... eh... y... ir presentándolo... a la... viajar mucho... presentándolo... y presentarlo... es mi idea... eh... pero por ahora... está esa fecha... y probablemente... haga cositas antes... en formato... un poco más reducido... porque la tangente... va a ser banda completa... en formato reducido... en... también por acá... por la ciudad... pero... en cuanto tengamos todo armado... yo estoy para... para viajar... ya están las varijas listas... dice nomás... que agarramos la guitarra... que está ahí atrás... y nos vamos... ahí vamos... Oli... la verdad que para mí... un placer... quiero agradecerte... este tiempo... el espacio... muy linda... muy linda... la nota... muy agradable vos... tenés el espacio abierto... para cuando gustes... muchas gracias... muchas gracias por el espacio... y fue un placer también... charlar con vos... te mando un beso... cuídate... chau chau... chau chau... chau chau... chau chau... chau chau...